Hace una semana la página mexicana CoachInTV me invitó a desarrollar un live stream sobre podcast así que se me ocurrió una gran idea y fue crear en 30 minutos los pasos más prácticos posibles para que tú puedas tener un podcast en Spotify Bueno, quienes no me conocen, mi nombre es Alan Yapa, soy de Perú produzco podcast desde que inicié el mío propio en el año 2017 tengo un podcast de entrevistas que ahora ya es videopodcast en YouTube realizo podcast para otros emprendedores, he producido podcast para otras personas, para Spotify también he desarrollado el trabajo de mezclar audio para estas personas y ahora quiero comentarles un poco de cómo ustedes pueden producir su propio podcast para Spotify y todas las herramientas y recursos que hay en internet que son casi todos gratuitos para que ustedes puedan ingresar y tener un podcast desde ahora si quieren conocerme o saber más de mi información de mi vida en el podcast pues aquí arriba dice socio66 pues es mi Instagram, es lo que utilizo más, no utilizo mucho Facebook pero bueno, en Instagram si estoy más o menos pendiente de subir algo o alguna novedad y aquí debajo pueden ver lo que es mi canal de YouTube es un canal donde yo publico desde este año algunas actividades que hago en el podcast tips para poder subir audio, mezclas, tutoriales sobre podcasting y grabación de audio cómo subir a Apple Podcast, a Google Podcast, a Spotify y cualquier tipo de consejo que tú necesites sobre podcast pues escríbeme siempre aquí a Instagram y de hecho que con eso creo mi contenido para el canal de YouTube bueno, gracias por los saludos que estoy viendo saludos Ario Valenzuela, estoy leyendo aquí y David Sierra, ¿qué tal chicos? ¿cómo están? muchas gracias por escucharme bueno, vamos a comenzar porque tenemos muy poco tiempo y queremos ir al grano para poder crear un podcast ustedes primero tienen que plantearse un objetivo les digo esto, ¿por qué? porque muchas de las personas entienden que hacer un podcast es solamente grabar audio pero no, tú tienes que tener al menos dos caminos cuáles seguir por un lado, tú tienes que tener un objetivo si quieres ganar dinero, crear un negocio o desenvolverte para poder difundir tu marca y por el otro lado, pues que sea un hobby si es por el lado de hobby, pues te recomiendo también escuchar esto porque podrás tener las herramientas para grabar y hacer tu hobby y hacerlo a tu manera pero si quieres tener herramientas que te funcionen realmente para poder desarrollar una marca, un trabajo brindar servicios, vender algún producto o generar una comunidad, pues también te recomiendo que lo escuches porque explicaré mucho de ello entonces cualquiera de los dos caminos que sigas te va a servir esta presentación ¿de qué vamos a hablar? ¿por qué y para qué tener un podcast? ¿para qué me sirve un podcast? ¿por qué escuchamos eso tanto desde los últimos dos años? te diré que el podcast existe casi desde el año 2004 más o menos ¿cómo bautizar un podcast? tú te preguntarás qué nombre le pongo ¿quién me va a escuchar? es algo importantísimo cuando uno hace un podcast ¿cómo hacerlo? o sea, las personas dicen oye, ¿y cómo metiste tu audio a los smartphones? ¿cómo hiciste que aparezca en todos los celulares? ¿cómo haces para que tu audio aparezca y se actualice constantemente? ¿cómo distribuirlo? los podcasts se distribuyen solos te diré puedes estar en un clic en todas las plataformas de podcast yo sé que ahora solamente las personas conocen Spotify aquí en Latinoamérica los que tienen iPhone conocen en Apple Podcast que antes se le llamaba iTunes también existe Google que se ha inscrito también en este mercado recién hace menos de año y medio entonces te explicaré que también existen más plataformas que esas un poco más pequeñas en el mercado pero que también están trabajando desde hace muchísimos años presupuesto, planificación y hardware sí, es necesario tener un presupuesto no te digo que se gasta mucho de hecho que debe ser la producción más barata que puede existir en cualquier parte del internet hacer un podcast y al final te voy a explicar cómo se graba y cómo subirlo a Spotify y te lo mostraré de una manera bien práctica pues comencemos para empezar ¿qué es un podcast? un podcast es un archivo de audio sí y aquí empieza el primer error muchas personas a veces me dicen yo he hecho un podcast hace 20 años subí una entrevista que le hice a un amigo y la puse en mi blog ya, pero esa entrevista se distribuía sola por miles de plataformas no un archivo de audio es solo eso un archivo de audio en internet pero para que este archivo se pueda distribuir aparecer en todas las plataformas juntas como Spotify entonces este archivo debe tener algo que le llaman la partida de nacimiento que es un feed RSS ¿cómo obtener un feed? aquí te lo explico segundo los podcasts tienen una característica propia y es que siempre han funcionado para nichos si tú tratas de achicar tu círculo de mercado es decir te gusta el fútbol quieres hacer un podcast de fútbol pues no vas a poder competir nunca con la radio con programas de fútbol trata de achicarlo habla de un tema muy pequeño del cual tú domines más y crees una comunidad eso es lo bueno del podcast aquí en el podcast no vas a tener millones de seguidores como se tiene en el YouTube existen casos sí como el de Joy Rogan pero son muy pocos lo importante en el podcast es generar una comunidad ¿por qué? porque las personas te escuchan en audífonos y esa es la diferencia también con la radio la mayoría de personas que escuchan radio lo hacen a través de parlantes y lo escucha mucha gente en el caso del podcast no se escucha directo a los oídos entonces tienes un trato mucho más íntimo con las personas casi todos los que escuchan podcast lo hacen a través de smartphone y con esos datos tú tienes que ir creando ya quién va a ser tu público qué personas te escuchan segundo el podcast es la herramienta o es la plataforma de comunicación que tiene mayor crecimiento en estos dos últimos años eso te dice algo cada vez más personas escuchan podcast en el mundo es económico no necesitas siquiera tener cámaras luces toda una presentación carísima como en el YouTube o como en los videoblogs en el podcast puedes grabar hasta con tus audífonos los que vienen de regalo en el smartphone y además puedes grabar en la oscuridad ni siquiera necesitas tener una cámara pequeña ni cara basta que tengas un micrófono y punto no necesitas ni siquiera maquillarte como aquellos youtubers y por último es democrático como tú eres dueño de tu audio no estás no eres parte de un monopolio como lo es YouTube si tú tienes un canal de YouTube te darás cuenta de que a veces subes una canción o dices alguna palabra o compartes algo y al toque te penalizan en el caso del podcast no tú tienes un hosting y desde ese hosting compartes a más personas entonces tú eres el dueño de tu audio no dependes de ninguna plataforma tú puedes distribuir tu audio por donde quieras ¿cómo iniciarnos en esto del podcast? y una de las preguntas que siempre me hacen es el nombre el título te voy a dar un ejercicio práctico y espero que lo hagas en este momento cierra los ojos así conmigo y piensa tú primero ¿quién me va a escuchar? tu proyecto quieres que lo escuchen cien personas mil personas un millón de personas pero primero piensa ¿cuál sería el oyente ideal? ese que me va a escuchar y me va a decir yo quiero ese producto yo quiero ese servicio entonces te pones a pensar y lo dibujas lo dibujas mentalmente es una persona de 18 a 25 años es una persona que tiene smartphone es una persona que le gusta la tecnología que está aburrido de la radio que está aburrido de la tele es una persona que busca nueva información entonces tú vas dibujando a tu oyente ideal créalo dibújalo empieza por ahí ese es un gran consejo te digo en base a eso vas a obtener palabras claves si es de fútbol pelota chimpunes messi ronaldo dependiendo el tema que vas a tratar vas a empezar a crear palabras claves con esas palabras claves y con la figura de tu oyente ideal vas a poder crear un título el título necesario para que este oyente llegue a ti la portada y el logo esto es muy importante porque existe un estándar dentro de lo que es las portadas y logos de los podcast el estándar siempre es un logo cuadrado es decir si vas a crear un logo para tu podcast tiene que ser sí o sí cuadrado la característica es que al menos tenga de 1400 1400 por 1400 por 1400 píxeles tenga mucho contraste eso es importantísimo aquí te muestro unos ejemplos si ves aquí vas a ver algunas portadas que son de spotify te darás cuenta primero que el fondo de spotify siempre es negro entonces procura que tu portada resalte en este fondo negro te recomiendo siempre colores como el rojo el amarillo el naranja te diré la verdad el problema de buscar un podcast así sea muy bueno es que todos entran siempre por la mirada entonces ponle mucho mucho esfuerzo a tu portada no necesariamente tiene que ir tu logo llenando todo ese cuadradito puedes poner tu foto como ves aquí puedes poner tu foto pero siempre pon una palabra clave que enganche una palabra que vaya con el título de tu podcast puede ir el título si en grande no lo cargues mucho porque recuerda esto al final casi todos te escuchan por celular entonces no van a ver un gran logo gigante y van a poder leer todo lo que está ahí al final las personas lo que van a ver siempre es el color y un título y tu foto entonces procura hacerlo de esa manera haz lo que se llama benchmark entonces mira la competencia mira lo que están haciendo los demás y mira como son los logos o las portadas profesionales de podcast si esto es importantísimo ser puntual no solamente aplica para podcast sino para cualquier proyecto audiovisual que hagas si tú vas a hacer un podcast y eres muy flojo y lo sabes pues mejor apunta y di voy a grabar solo un podcast al mes sé sincero contigo mismo con tus tiempos planifica tus grabaciones a tu ritmo ¿por qué te digo esto? porque el público de podcast es muy fiel entonces si a un público tú le estás subiendo episodios los lunes el siguiente lunes tienes que subir el episodio y el otro lunes también te puedes enfermar pueden pasar mil cosas pero después no te quejes y dices oye ¿por qué está disminuyendo mi público? a veces sucede que alguien sube un episodio el lunes el otro lunes también el siguiente también y de ahí se tiró un descanso de un mes y de ahí vuelve un lunes martes, miércoles, jueves está ahí continuo y de ahí desaparece tres meses y vuelve es pésimo mejor no ingreses al podcast si vas a trabajar de esa manera tienes que ser puntual y analiza bien tus tiempos tu trabajo y otras actividades que hagas y dale un espacio para la grabación y para la subida el formato y estructura me preguntan mucho de esto ¿qué hacer? ¿cuánto debe durar mi podcast? ¿cómo hacer el podcast? yo no te puedo decir cómo porque existen mil maneras he escuchado podcast te comentaré de éxito por ejemplo un podcast que hablaba sobre los gusanitos estos que se utilizan para la pesca y tienen muchísimos seguidores he escuchado podcast guiones y guionistas que a mí me gusta mucho que es un podcast que habla cómo hacer guiones búscalo en Spotify en Evox he escuchado un podcast peruano que solamente se dedica a grabar sonidos de la calle y su objetivo al grabar sonidos de la calle es recrear los sonidos que hay ahora y que sean escuchados en el futuro es interesante es una temática que ellos han creado hay podcast que duran cinco minutos hay podcast que duran una hora tres horas depende de ti y del público al cual tú vayas hay público que sí realmente sí le gusta escuchar podcast extensos pero por estadísticas en Estados Unidos se ha comprobado de que la escucha de podcast ha crecido bastante pero algo contrario sucede con la cantidad de tiempo cada vez más personas escuchan podcast pero a la vez escuchan menos tiempo entonces yo yo te recomiendo sí escuchar este creabar podcast de cinco minutos es un promedio podcast cortos de tres a cinco minutos breves procura tener un guión o al menos una pauta es necesario realmente lo vale así tu podcast sea de bromas de chistes no improvises tenga una pauta crea esto y desarrolla de esta manera crea un intro muy simple de 30 segundos tu desarrollo que son tus cuatro minutos y al final un CTA o un llamado a la acción siempre dile al oyente qué tiene que hacer compartirlo darle like llamarte puedes dar hasta tu número a través del podcast es decir llámeme a este whatsapp si quieres mis servicios spotify me parece que es la única plataforma que acaba de lanzar la opción de trailer míralo míralo en los podcast yo tengo el mío que se llama vago sin sueño date cuenta y vas a ver que existe un capítulo especial se le llama trailer donde se explica de una manera mucho más agresiva mucho más veloz de qué trata el podcast y así enganchas más rápido con los nuevos oyentes tipos de podcast pues hay muchísimos no puedo entrar hay un caso que es el caso de los DJs no sé si sucede en tu país ahí en México pero en el caso de Perú en el ranking global los DJs casi dominan todo el ranking porque lo que se está haciendo es algo que me parece una jugada bien sucia es coger mezclas de música ya comercial música conocida música que tiene copyright y la están mezclando y subiéndola como podcast es una estrategia realmente para subir en los índices y en los rankings funciona así pero a la larga pues no generas un engagement con tus oyentes al final les estás dando música gratis y eso a la larga lo va a penalizar Spotify así que ten también mucho cuidado en utilizar música comercial cómo distribuirlo bueno la manera que a mí más me gusta es a través de la opción de compartir de Spotify si entras a Spotify y buscas un podcast le das compartir y ahí te va a salir compartir en Instagram Stories esa es una manera más práctica porque aparece en Instagram Stories la portada del podcast y arriba una señal que te redirige a escuchar el podcast la otra forma es a través de YouTube coge si tu podcast solamente es audio porque también existe en video podcast si tu podcast solamente es audio coge una foto le pones el audio y la subes a YouTube aunque no lo creas YouTube es la plataforma donde las personas escuchan más podcast más que Spotify así que aprovechala también Apple Podcast y Google Podcast Apple antes era pues el líder en podcast ahora Spotify lo es pero también es bueno tener tu podcast aquí en Apple porque a pesar que no todos tienen iPhone Mac o iPod o iPad es bueno tener un podcast aquí te sirve mucho porque al instante te indexa a Google Podcast Google Podcast es como decir la tercera plataforma dentro de todo este negocio toda esta torta del podcasting mundial y aparecer en Google es buenísimo ¿por qué? porque es la única plataforma que no te obliga a descargar ninguna aplicación directamente del mismo Google puedes escuchar un podcast así que te recomiendo no solamente estar en Spotify sino en Apple Podcast y te vas a dar cuenta que en dos semanas o en una semana apareces instantáneamente en el buscador de Google y eso es buenísimo y las otras maneras de distribuir son las clásicas Facebook TikTok Twitter es decir todas las redes sociales una de las cosas principales del podcast es que las personas que estamos en podcast no somos locutores yo nunca he hecho locución no soy cantante no tengo una buena voz y me ha costado mucho esto y a ti también te va a pasar al inicio cuando nos grabamos por primera vez cuando escuchamos nuestra voz por primera vez pues no nos gusta y eso es típico casi a todas las personas cuando escuchan su voz en MP3 o en audio pues sienten que su voz se escucha muy nasal muy aguda muy chillona y somos muy críticos de nuestra voz te digo esto empieza por querer tu propia voz es importante eso cuando empiezas a querer tu voz te desenvuelves mucho mejor en los podcast y tu comunicación con los oyentes es muchísimo mejor es un consejo muchísimo mejor que tener un gran micrófono una gran interfase de audio o una gran inversión comienza por eso ten confianza en tu propia voz y en lo que dices algo de lo que me preguntan siempre es sobre cómo grabar para grabar un podcast pues no existe una ruta específica tú puedes grabar con el micrófono que viene de regalo con tu smartphone cuando te compras un smartphone vienen los audífonos y abajo un micrófono chiquito en el cable puedes también gastar en micrófonos más caros existen un sinfín de DAOs o software de audios que sirven para mezclar esto también existen aplicaciones gratuitas en celular hasta existe una aplicación que graba y ya lo aloja en Spotify que es Anchor existen muchas maneras y te voy a explicar algunas de ellas para empezar al grabar tienes que tener esto silencio y estabilidad esto es básico no importa que tengas el micrófono más caro si en tu casa no has cerrado las ventanas le has dicho a tu familia que no haga bulla pues no sirve de nada mientras más caro es tu micrófono más ruido generas eso te digo si ves en la foto a la izquierda hay un panel acústico estos paneles no son muy caros tú mismo los puedes construir y en YouTube hay bastantes tutoriales para construirte un panel acústico y ponerlo cerca a tu micrófono lo que ves al medio es un micrófono de condensador son micrófonos bastante caros pero son muy buenos debajo tiene un soporte de araña estos soportes hacen que tenga muchísima más estabilidad el micrófono un error no cojas el micrófono con la mano eso lo hacen los cantantes tú eres podcaster tu micrófono debe tener un soporte así que también ponlo en tu presupuesto y lo que está a la derecha es un antipop cuando pronunciamos la P se genera como un globito de la saliva al hablar para evitar eso en la grabación ponemos esta malla que está aquí antipop recuerda tiene que haber silencio y estabilidad para que tu audio se escuche óptimo que tipos de micrófonos vas a poder conseguir en el mercado el que está a la izquierda es un micrófono lavalier lo verás mucho a los periodistas en la televisión son micrófonos pecheros también le dicen que van o solaperos que van en la camisa muy pequeñitos y se conectan directamente a tu laptop o a tu pc o a una interfase son muy buenos son muy prácticos yo tengo uno que es el boya m1 viene con una pila como la pila de los relojes y eso le da más ganancia y eso es buenísimo hace que tu voz escuche mucho más fuerte e ingrese con más potencia a tu computadora el micrófono que ves al medio es un micrófono de condensador estos son los micrófonos más caros hay de todo precio puedes encontrar micrófonos desde 90 dólares hasta micrófonos que superan los 2000 o 4000 dólares estos micrófonos normalmente se utilizan en estudios de grabación yo no se lo recomiendo a los podcasters si es que no tienen un estudio ¿por qué? porque captan el ruido estos micrófonos son perfectos pero si no tienes un espacio adecuado insonorizado realmente va a ser un dolor de cabeza para ti son costosos y no solo son costosos si se te cae este micrófono no creo que encuentres en tu ciudad un técnico de micrófonos de condensador no existen casi así que ten cuidado al comprarlo siempre vienen con una cajita tienes que tener un soporte para ellos tienen que tener phantom power también ¿qué es el phantom power? es una carga eléctrica para que estos micrófonos funcionen así que si te compras uno no creas que lo vas a conectar directo a la compu tienes que tener una interfase de audio el tercer micrófono es el clásico que ves a todos los cantantes y a casi todo el mundo se llama micrófono dinámico casi todos son de fierro o sea se te cae o sea se te cae te aguanta la punta también es de fierro entonces yo te recomiendo un micrófono como estos son más económicos son más resistentes te vas a ir acostumbrando a grabar y después ya puedes pasar un micrófono de condensador cuando tengas más experiencia los tipos de entrada de micrófono la primera que ves como si fueran tres puntitos es la entrada XLR o la entrada Canon tú notarás cómo hago para meter mi micrófono a una computadora si esa entrada yo no tengo exacto nadie tiene ninguna computadora viene con una entrada XLR para eso tienes que comprarte una interfase de audio lo que sigue es la entrada clásica el mini jack que ves casi en todos los micrófonos y en el micrófono que viene con tu celular si ves que tiene dos líneas ves en la punta estamos hablando del mini jack del centro si ves que tiene dos líneas negras esas líneas significa que son estéreo o sea se va a escuchar por la izquierda y por la derecha pero si tiene tres líneas ese mini jack tiene la opción de estéreo para escucharse y la tercera línea significa que tiene la opción de grabar audio esos son los mini jack que sirven y casi en todos los celulares los vas a ver el tercero es el típico cable USB hay muchos micrófonos que vienen con esta salida para tu computadora yo te lo recomiendo porque al final ya no necesitas una interfase de audio son plug and play así como las webcam lo conectas y ya puedes grabar tu audio estas son interfaces de audio la interfase de audio que creo que es la más barata en el mercado al menos de una marca reconocida es Behringer y el modelo es Euphoria a mi no me paga Euphoria no me paga Behringer pero lo he visto lo he recomendado a otras personas es un modelo bastante económico existen de varias versiones cuando compres una interfase siempre pídela por canales que son los canales es la cantidad de espacio si ves la foto de abajo se ve una interfase roja ves a la izquierda como dos orificios por ahí ingresan los micrófonos o los instrumentos musicales puedes conectar una guitarra eléctrica también entonces cada orificio llamémosle canales quiere decir que puedes grabar por separado es decir cuando ya edites tu audio te va a aparecer cada audio separado puedes eliminar cortar sin afectar el otro mientras más canales tiene una interfase es mucho más caro si vas a hacer un podcast con tu voz procura comprarte una interfase pequeña de un solo canal que sea usb para que no tengas que conectarlo a la pared mientras más canales tiene te vas a dar cuenta que si aparte de conectarse a la computadora necesita una carga de corriente las interfaces de audio funcionan con todos los micrófonos casi todas vienen con phantom power y es la opción más común para poder tener un sonido de calidad y digital que es lo que queremos ingresar nuestro audio de los micrófonos hacia la computadora ¿cómo grabar? para esto hay una gran cantidad de aplicaciones es inmenso esto no porque sean para podcast casi todas estas aplicaciones vienen para música para bandas de rock la más conocida es el adobe audition lo puedes descargar de internet en la misma página de adobe te dan un trial por 30 días y este adobe audition te sirve para mezclar un podcast tiene muchísimas opciones si quieres conocer cómo grabar un podcast en adobe sigue mi canal de youtube mi primer podcast ahí he hecho un tutorial de cómo grabar en adobe audition logic pro x es un software ya profesional para la gente que tiene mac te lo recomiendo es buenísimo con esto no solo se graban podcasts sino se graban discos o álbumes profesionales garage band viene de regalo con las personas que tienen una mac es muy bueno es bastante simple para grabar un audio audacity audacity es una aplicación clásica conocida hace muchos años si quieres aprender a usar audacity también en mi canal mi primer podcast encontrarás un tutorial para hacer tu propio podcast con audacity este software es gratuito te lo puedes descargar búscalo en google audacity es muy fácil de usar añadir música a voz así te dé risa así se llama la aplicación ingresa a tu celular y escribe añadir música a voz y te descargas esta aplicación es facilísima vienen dos canales un canal te dice o te graba la voz y el otro canal es para poner la música de fondo muy simple no creo que haya mucho rollo y al final lo exportas en mp3 grabadora de mp3 no sé por qué pero si entras a buscar una aplicación te vas a dar cuenta que las grabas que aparecen muchas muchas aplicaciones con este nombre bájate cualquiera todas funcionan bien y funciona con eso puedes grabar un mp3 gratis y sin mucha edición ya subirlo como un podcast auphonic es una página que te masteriza tu podcast de manera gratuita tiene versiones de paga pero te sirve mucho subes tu audio ahí subes tu música y ellos te lo mezclan totalmente y te lo envían a tu correo levelator levelator solamente funciona para windows si tienes un audio y tú dices pucha no tengo herramientas para mezclarlo ni mejorarlo levelator te lo hace gratis y en un solo clic ni siquiera tiene botones solamente arrastras tu audio y te aparece rec rec es una plataforma es un software de speaker speaker es un hosting de podcast ellos han creado su propio software para grabar no lo he usado aún pero me parece muy bueno lo voy a revisar en estos días y también te sirve para grabar un podcast anchor anchor es el hijo predilecto de spotify anchor sirve para subir tu podcast a spotify y a la vez también te sirve para grabar de una manera muy práctica con anchor solamente envías un link a otra persona esta persona te escucha por el celular y juntos van grabando el podcast es facilísimo eso sí el audio es pésimo zoom zoom es una es un software de videoconferencias zoom es bastante conocido casi todo el mundo lo utiliza y cuando le das a la opción de grabar tú ves que te graba el video de tu videoconferencia pero si ingresas a documentos a la carpeta documentos buscas zoom ahí aparte del video encontrarás una carpeta con el audio y ese audio también lo puedes utilizar para tu podcast y la última opción que también le he visto pero ya no tanto es sacar el audio del video o sea si no tienes micrófono y no sabes cómo mezclar pues utiliza tu filmadora una filmadora pequeña que tengas en casa grábate si quieres ni siquiera te grabes el rostro puedes dejarlo ahí pero que se grabe tu voz ingresas a alguna aplicación quitas el video y solamente dejas el audio y también lo puedes utilizar como podcast ¿cuál es la diferencia entre un audio en internet y un podcast? el feed rss tú vas a entrar a internet y mucha gente te va a enseñar a hacer podcast van a aparecer muchísimos cursos de podcast muchos influencers o personas que te van a decir contrata mi curso 500 dólares 100 dólares 300 dólares 1000 dólares y te enseña a tener un podcast lo primero que debes hacer con estas personas es preguntarle cómo tener un feed rss o qué es un feed rss si no sabes eso ni lo contrates esta es la parte principal todo podcaster tiene un feed ¿qué es esto? es donde se aloja tu podcast recuerda tú vas a ser el dueño de tu audio cuando tú contratas un servicio de hosting el mismo hosting te envió un link que acaba en xml es un archivo de texto es como el de los blogs en este archivo va tu título tu descripción tu logo tu portada y va tu audio en mp3 a donde vayas a donde fueres así se caiga spotify se caiga apple podcast ya no es chista google podcast tú siempre serás el dueño de tu audio porque tienes tu feed rss eso es la diferencia entre cualquier audio que está en internet y tener un podcast que con un feed rss tú puedes distribuirlo a cualquier plataforma ¿cómo crear un podcast? ¿cómo distribuirlo? hay dos maneras clásicas la primera contratando un servicio de hosting y la segunda utilizando anchor que es la aplicación del mismo spotify ¿cuáles son las diferencias? tú te vas a dar cuenta que cuando buscas en internet siempre buscas información y dices ¿cómo subir mi podcast? ¿cómo hacen las personas para que mi audio esté en internet? la manera que yo recomiendo es a través de un hosting uno de los principales o el más conocido al menos en español es ebox es el que yo utilizo y el que recomiendo por experiencia no puedo hablarte mucho de otro tipo de hosting ebox te cobra aproximadamente 6 dólares antes era 2 dólares pero te cobra pero puedes acceder a todos los podcasts que tú quieras o sea si tú vas a convertirte en un productor de podcast con ebox puedes producir varios podcasts por el mismo precio anchor tú te afilias con tu facebook o con tu email y solamente tienes acceso a un podcast si se elimina tu cuenta se elimina tu podcast yo lo acabo de probar hace una semana porque me estaban preguntando en youtube ¿cómo elimina un podcast? y tienes que eliminar la cuenta completa los hosting te permiten tener más podcasts y tú mismo distribuirlos pero de manera manual anchor como te digo solamente te permite uno así que si solamente vas a tener un podcast en la vida pues usa anchor es gratuito la distribución en hostings es manual cuando digo manual no me refiero a que tú tengas que ir a empresas sino es agarrar el feed rss que te comenté al inicio vas a apple y plum copiar pegar vas a spotify copiar pegar y vas pegando en cada una tu feed rss anchor no anchor te hace la distribución automática el hosting te da la propiedad de tu audio en anchor anchor se encarga de ser de ser el distribuidor de tu audio yo te recomiendo esto tengo un hosting si a la larga es más caro es verdad se paga no necesariamente tienes que utilizar ebox hay más plataformas de hosting pero si te vas por anchor y algún día la plataforma ya no está con ebox o tus audios a anchor no les parece por algún tipo de información que manejas no me digas oye ala me dijiste que esté en anchor nunca te lo dije en realidad estar en anchor también tiene ciertas normas y características que lo hacen a ellos proclives a manejar tu audio a eliminarlo en cambio si tienes un hosting tú eres el dueño y tú mismo lo eliminas nadie puede tomar tu audio sin tu permiso yo te recomiendo un hosting hay gratuitos también pero están basados en una en lo que se llama la plataforma freemium es decir tienen por un lado unas opciones gratuitas y por otro lado opciones de paga ¿qué es Spotify for podcasters? si lo he puesto aquí de manera particular es porque es la forma más importante para tener un podcast en Spotify y aquí te voy a mostrar un poco de lo que es Spotify for podcasters a ver dame un momento voy a abrir la página estoy en este momento aquí en Google voy a ingresar buscas solamente Spotify for podcasters la primera opción le damos clic te va a aparecer esta página aquí es donde tú vas a poder subir ya tu podcast a Spotify no es muy difícil tienes que loggearte te puedes loggear con tu Facebook o con tu correo ya después de loggearte tu página se va a ver de esta forma y aquí dice Your Dashboard le damos clic y aquí hay tres puntitos le damos clic y en esta opción es donde tú vas a poder alojar tu podcast mira le damos clic acá y te aparece esto dice linkea tu feed RSS que es de lo que yo te hablaba al inicio como se hace como yo tengo mi podcast en Ebox pues lo que voy a hacer es entrar a Ebox entro a Ebox donde yo he guardado mis audios en MP3 reviso aquí mi contenido y como te decía al inicio Ebox por ejemplo a mí me permite tener varios podcasts yo tengo aquí cuatro podcasts que utilizo en realidad algunos los utilizo en formato de prueba solamente para eliminar yo aquí puedo administrar pues todos mis audios eliminar los que quiera hasta puedo reemplazar los audios eso es algo bastante curioso que yo no he visto ni siquiera en YouTube que pongas un video y lo reemplaces normalmente tienes que eliminar todo tener un hosting es muchísimo mejor te da una gran libertad de manejar tu podcast vamos a utilizar un podcast por ejemplo el mío este podcast se llama podcast vago sin sueño le damos click aquí al lápiz y si bajamos aquí dice lo que te comentaba feed RSS este es el link el feed RSS con este feed regreso aquí a Spotify for podcasters y le doy click aquí y en esta sección pongo control de chica o pegar y esperamos un ratito en mi caso no va a suceder nada porque mi podcast ya existe ya está aquí en Spotify distribuido ya ha hace más de dos años mira le voy a dar next y aquí ya te indica me indica ya Spotify que mi podcast ya existe pero si tú lo haces de la misma forma o sea tomas tu feed RSS va a hacer Spotify for podcaster que es la página que te recomiendo te repito das click aquí presionamos pegamos te van a aparecer te van a aparecer las opciones básicas para que puedas ya tener un podcast en Spotify si me he tomado creo que dos minutos en explicártelo es porque así de fácil es entrar a Spotify recuerda que lo más difícil de esto va a ser siempre la planificación espero que te hayan servido estas herramientas como te dije al inicio si necesitas más información de podcast si quieres mejorar tu audio si quieres tener consejos de cómo crear un logo o una portada pues no dudes siempre aquí en escribirme a mi Instagram estoy conectado casi siempre me gusta mucho el Instagram o mirar los tutoriales que tengo aquí debajo en mi canal de YouTube mi primer podcast muchísimas gracias a la plataforma Coaching TV por brindarme este espacio para que tú puedas tener un podcast en Spotify saludos a mis amigos mexicanos conozco ya varios de ellos que son podcasters gracias a las personas que también me siguen en YouTube me he dado cuenta que casi la mayoría son mexicanos no sé si existe una gran conexión con México si ya tienes un podcast recomiendo aquí en los comentarios de este live stream comparte este video espero que le sirva a mucha gente y nada muchísimas gracias hasta luego como te das cuenta grabar un podcast es facilísimo espero que ya tengas el tuyo propio y por favor deja el primer episodio aquí en los comentarios para poder escucharlo gracias